Pastor Elpidio Peguero, Pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Mila y estamos acá trabajando junto a ustedes en este gran día donde Dios hará cosas grandes y todo es claro que Dios ya comenzó a hacer cosas grandes en este lugar bendito sea el Señor en el capítulo 8 del libro de San Juan en el verso 32, 31, 32 la Biblia nos habla de la libertad que Dios le da al hombre bendito sea el Señor no sé si me pueden entender todo ¿me entienden todo el idioma verdad? ustedes son dominicanos también pues no necesitamos intérprete pues bien la Biblia dice así en el nombre de Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre y conocerán la verdad y la verdad le hará libre en esta tarde queremos hablar de la libertad que Cristo ofrece al hombre como todos sabemos amados hermanos y amigos presente el hombre desde el principio de la creación Dios hizo a un hombre perfecto Dios creó a un hombre limpio a un hombre que no tenía ningún tipo de pecado pero dice la palabra del Señor